La situación está muy pesada ya porque la pobreza que hay también aquí en este país, ahí donde se piensa uno que va a emigrarlo porque tienen que mejorar las vidas también. No, pero la verdad hay un tristeza también porque la verdad cuando uno que está siente muy lejos la familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.